Eso debería ser un delito de lesa humanidad, el que a una mujer que se haga el autoexamen, que tenga su autocuidado, le den una cita para una biopsia a los seis meses. Precisamente el día en que el mundo celebró la lucha mundial contra el cáncer de mama, el Consejo de Medellín aprobó en segundo debate un proyecto que institucionaliza el uso de nuevas tecnologías como estrategia de promoción y prevención de campañas para combatir la enfermedad. Su oponente, el concejal Carlos Alberto Zuluaga, celebró el respaldo unánime del Cabildo. En el Día Internacional del Cáncer de Mama, pues fue el Consejo oportuno que permitió que un acuerdo municipal que nosotros radicamos en el Consejo de Medellín saliera hoy ya a sanción del señor alcalde para que tenga vigencia jurídica. Ese es un proyecto que le hacemos un gran homenaje a Sandra Ceballos, en la ley Sandra Ceballos, que yo participé con ella en el Congreso de la República y le ayudamos a ella a sacar adelante esa ley, que busca que estas nuevas tecnologías que hoy están en el mundo para detectar el cáncer de mama, que no es solamente para la mujer sino también para los hombres, pues que Medellín no esté alejado de esas nuevas tecnologías. La ley Sandra Ceballos, a la que hace referencia el concejal, es la 1384 de 2010, que regula las acciones para la atención integral de los pacientes con cáncer. Lo que hace hoy el acuerdo municipal es ceñirse a dicha ley y buscar que se desarrollen estrategias para plataformas tecnológicas sin ignorar que ya hay algunas funcionando en el país. Permitir que dentro del Sistema General de Participación, los recursos que vienen de la Nación para el área de la salud, podamos nosotros tener también un rubro que permita que esas nuevas tecnologías sean exploradas en Medellín y permitamos que muchas vidas se salven o se sanen si detectamos a tiempo ese cáncer de mama en hombres y mujeres. A eso va ese proyecto y nos sentimos orgullosos de ser los autores de ese acuerdo municipal. El último reporte ofrecido por la Gerencia de Salud Pública de Antioquia indica que se han presentado 702 diagnósticos y 7 muertes en el departamento en lo corrido de 2017, pero preocupa aún más que solo el 30% de las personas diagnosticadas pueden acceder a dicho tratamiento. Muy preocupados desde la Gobernación de Antioquia en la Secretaría Seccional de Salud porque el cáncer de mama, la mortalidad está en incremento. Hace 10 años teníamos una tasa de mortalidad de 9.7 y hoy en día la tenemos en 13.3, lo que nos está diciendo que cada día aumenta más el número de mujeres muertas por cáncer de mama. En los últimos dos años se aumentó la oportunidad en el diagnóstico, hoy en día va en un 70%. ¿Qué han hecho las grandes EAPB o EPS que llamamos? Están colocando una enfermera o un médico solo para la gestión del cáncer. El problema ahora es la oportunidad en el acceso a los servicios, no alcanza un 30%. Entonces estamos diagnosticando oportunamente un 70%, pero no están accediendo a los exámenes y al tratamiento sino un 30%, entonces estamos mal. Diagnosticamos muy bien, pero no le estamos brindando una red prestadora para poder atender a tiempo a estas mujeres. Y eso es un tema de salud pública, es un tema de salvar vidas. Y acá lo que estamos haciendo son acciones, ideas y propuestas para poder salvar más vidas y de muchas personas sobre todo que están en las comunas menos favorecidas, que no tienen la información. La consejal Nathalie Vélez Lopera por su parte celebró que este tipo de acuerdos tenga total votación en el Cabildo y que se estén facilitando las nuevas tecnologías al servicio de la salud. Finalizó invitando, eso sí, y advirtiendo a los hombres que el cáncer de seno también los toca y que por ello deben autoexaminarse. Efectivamente el cáncer de mama es una enfermedad silenciosa que se ha convertido en la tercera causa de muerte en el municipio de Medellín y en el país. Es por eso que las cifras nos demuestran que cada año se presentan 2.649 casos de cáncer de mama. Nosotros invitamos a la comunidad en general una vez aprobado un proyecto de acuerdo tan importante que nos hace traer la ley nacional al municipio de Medellín donde obliga y requiere a la administración municipal para que cada vez se inviertan más recursos para las comunidades menos beneficiadas, para temas de autoexamen, para temas de exámenes clínicos y para acompañamiento sobre todo a nuestras mujeres e inclusive a muchos hombres que están padeciendo esta enfermedad. Descarga gratis en la app Store y Google Play la app Modo Rosa para la detección temprana del cáncer de seno. Celebremos la vida y sigámosla tocando junto a nuestros seres amados.